Hola, buenas tardes, soy Fran García, voy a ser vuestro preparador físico y hoy lo que vamos a ver es una serie de ejercicios para el entrenamiento antes de una sesión de golf. Lo ideal sería empezar con un entrenamiento muy ligerito, con el propio palo de golf, ¿vale? Entonces, unos ejercicios muy suaves, muy despacito, ¿vale? Para calentar toda la parte inferior del cuerpo. Entonces, un gesto de sentadillas, muy sencillo, despacito, lento, ¿vale? Cogiendo aire arriba y cuando subo a la fuerza, lo suelto. También muy importante en el golf, la movilidad de los hombros. Es decir, podríamos hacer un ejercicio con una apertura bastante amplia de los hombros, el agarre de las manos y llevándolo ahí arriba. Ese gesto, ¿vale? Sobre todo para los jugadores más veteranos, porque con los años vamos perdiendo movilidad de los hombros, y el swing se puede ver afectado a la técnica. ¡Gracias!